Y recibimos con un fuerte aplauso al primer cantautor, Armando Lenistuki. Es un cantautor vallecaucano, quien desde el año 2007 comenzó a mostrar su obra públicamente después de haber grabado su primer CD titulado Vivencias. Y en el 2010 lanzó su segundo CD, Colombianato. Colombianato. Dentro de sus composiciones hay pambucos, pasillos, guabinas, curulaos, baladas, boleros, zambas y algunos temas tropicales. En la música andina colombiana ha tenido importantes participaciones, siendo ganador en dos ocasiones consecutivas del concurso Mono Núñez, con sus obras Años y Exorcismo. Asimismo, en Antioquia, le canta a Colombia, fue ganador con la obra Libri, fue un ganador de la Genal Cafán, del Cuyabrito de Oro, y ha sido finalista en Ibagué en el concurso Leonor Buenaventura, de Valencia. En varias ocasiones con las obras La Cuerda de mi Amor, Luna en Pijao, Fábula de la Rosa y Alma de Tolima. Finalista también en el Festival de Pasillo en Aguadas, en el concurso José Ambrales, en el Socorro Santander, y en el concurso Luis Carlos González de Pereira, en el concurso Hermanos Moncada y tantos más de nuestra geografía musical. Así que ese fuerte aplauso para nuestro tanto autor. Gracias. Buenas noches, es una alegría estar aquí, en realidad yo no soy intérprete, pero me encanta estar aquí en Palmira, nunca he cantado en Palmira, a no ser que sea en la casa de los amigos. Voy a empezar con un tema que se llama Andadiego. Seguiré caminando a algún lugar, cambiaré cualquier verso por amor, dormiré donde yo pueda soñar, y seré vagabundo bajo el sol, reiré los errores que sufrí, mantendré mis sueños de libertad. Amaré, porque amar me permití, cantaré hasta que pueda escuchar. El tiempo que me queda por vivir, lo va a contar mi viejo corazón, que es viejo pero no quiere morir, de niño que ha pintado la razón, porque soy el milagro de sentir, soy la vida en su sabia condición, soy los pasos que persisten en seguir, de andar Diego con el permiso de dios. Me entregué cuando quise por querer, por ganar siempre fui un buen jugador, como amigo corría el riesgo de ser fiel. De mis padres llegó en mí la bendición, enseñé lo que tuve de aprendiz, lo que tuve de aprendiz, llevaré lo que tuve de aprendiz, llevaré lo que pueda recordar, lo que usé de seguro de servir, a quien hoy ha empezado a caminar. El tiempo que me queda por vivir, lo va a contar mi viejo corazón, que es viejo pero no quiere morir, de niño que ha pintado la razón, porque soy el milagro de sentir, soy la vida en su sabia condición, soy los pasos que persisten en seguir, de andar Diego con el permiso de dios. ¡Gracias!